Y muy buenas mi gente, bienvenidos a Yosu Gameplays con Kena, Bridge of Spirits Estamos listos chicos, que tenemos la aventura con estos chavalitos, los Rots Las criaturitas estas mágicas, el día de hoy van a combatir, como no tienen idea, son unos grandes guerreros Está muy entretenida la aventura de hoy, va a ser algo muy bonito Y vamos a descubrir lo que le pasó al hermano de los chavalitos estos que conseguimos en el bosque Uuuuh, la aldea Esto, esto estará fuerte, estará peligroso No sé si podré pasar haciendo esto No, no me deja, ellos sí, ellos meh, se la sudan Está como bloqueada estas partes, no sé si habrá un centro de estos Donde pueda romper Allá en el medio Tiene pinta que sí, pero Seguro se va a venir combate, se va a venir combate No creo que me lo iban a poner nada fácil esto Ok, tenemos que pelear Véngase Un buen golpe Un buen golpe Centrado Ya he peleado contra ti Oh, no sé por qué Parece que ella le enferma El hecho de estar aquí No le cae nada bien Musonrot Que vaya rompiendo esto Aparentemente al romper esta parte Algunas partes sí se han liberado Me llamó la atención Quisiera romper aquello No sé si los rods Podrán actuar O toque ir para allá No sé Si lo rompo Tal vez pueda Hacer alguna acción Ok, hemos liberado algunas zonas Pero hay otras que están aún bloqueadas ¿Cómo? No sé Ok, esta es la otra que está pendiente Por romperse Claro, está como Oculto esto Este no creo que lo íbamos a romper tan fácil Seguro Nos lo va a complicar Alguna criatura Ah, pues sí Logramos liberar el pueblo Que es lo bueno ¿Qué? Carrito de sombreros Para crear karma Derrota a los enemigos Putefractor Restablece el entorno Y busca fruta Para que coman tus rods Ah, qué lindo Alas moraditas Menú mejora Usa el karma Para desbloquear nuevas habilidades Y eso Vale, perfecto Oh, tenemos mejoras y habilidades Esto es con la lanza Y esto es ¿Esto qué es? Para escudo Activa escudo Vale, ¿y esto? Para desviar Realizar un ataque giratorio ¿Y esto qué hace? Ataque rápido barrido Me llama la atención esto Aunque esto Ah, lo de los rods Pulsado para crear un martillo rod Que puedes golpear desde la distancia Me llama la atención Para los ataques de distancia Pero parece ser que no podemos comprar nada de eso Solo podemos Comprar este No sé cómo lo compraría Desbloquear Y tendríamos una nueva mejora Este está súper llamativo Pero no tenemos tanto Tenemos que comprar puntitos Es lo único A ver, en teoría ¿Dónde estará? ¿Estará una? ¿La máscara está? Ah, qué cositas Vamos a abrir todo esto Seguro no dan cosas Nice No sé para Nuevo sombrero rod disponible ¿Dónde está la tienda de sombreros? Ahorita dijo que había algo No sé cosa de los sombreros Quiero uno ¿What? Ay, ¿cómo cojo esto? Ok Oh, qué lindo Esto Oh, tenemos un nuevo rod Hola, chiquito Vale, creo que pueden comer frutitas Estas son las frutitas que ellos comen Me imagino seguir agastando la cosa Vaya hay que ir Seguramente Todo esto está destrozado Hay unas zonas Oh, belleza Chiquito Bebé Hay otras por allá, creo Cuando empiezan a brillar las cosas Uh No sé para qué es Pero bueno Creo que es para que coman Eso morado Creo que era para que comieran Cofre maldito Ah, no, tío Derrota a todos los enemigos Eso sí está mal Acá, papu ¿Algo más? Sí Ya sabemos que no todos los cofres son buenos Lo bueno es que nos está dando puntitos Que no está nada mal No me vas a llevar Aparentemente lo restableció Pero no sé cómo va la cosa Vénganse, chiquitos Que no pasó nada Solo fue un mal momento Oh, también cuando activamos las lámparas Las movemos un poquito Sobre todo esas azules No me vas a activar otra cosa de esas Por favorcito No, esto no puedo cogerlo Oh Ok, lo movieron Y pudieron activar esas cosas Nice Esta casa Está bloqueada Obviamente tendré que entrar en algún momento Pero ahora, ahora, ahora No puedo Esta también está bloqueada Esta no ¿Qué fue eso? Oh No podemos entrar allá Pero parece que cuando activé Activé algo ahí No sé qué hice No puedo subir directamente, ¿verdad? Pero creo que puedo subir por la planta No, cuando no te dejas así Es que no te dejas Simplemente No hay que inventarse Allá arriba hay una Tiene la pinta Que hay que ir por arriba Lo que pasa es que no sé cómo subir Si pudiese ser que una de estos De los rods Lanzara No No puedo hacerlo Me imagino en algún momento Se desbloquea Lo que pasa es que es como que No te dan la opción directa O habrá que buscar un ángulo ¿Y ustedes qué miran ahí? Tan lindos Tan bellos ¿Alguna acción? Distorsión What the fuck Mostrar recogidos Vale, perfecto Son las... Es como que te ayuda Ayuda a Taro Busca a Taro en el bosque Sí, sí Esto ya lo sabemos Lo del ataque este Sí me gusta Mientras corres Pulse esto Vale, es un ataque básico Eso sí ya lo sabemos ¿Es estilo como un mapa? ¿Frutitas? Ah, mira Que bellos Vengan a comer chiquitos Vengan a ser bien Animateditos Me encanta Me encantan los bellos Que pueden ser Ajá Aquí están los chavalitos estos Pero creo que voy a comprarlos ¿Algo? ¿Aquí hay algo Para poner? ¿Estos cristales? Una más Ah, qué bello Vamos a comprar esto Hay un rock dorado Ah, podemos comprar varios Dos de estos Ah, qué bellos Equipar Vale, perfecto Me imagino que es para que Cuando me sigan Vénganse Vamos a ayudar a los chavales Esto es cierto Que estamos pendientes De hablar con ellos Ok Vestido al santuario De la máscara Me da un poquito De culillo Ir por aquí Pero Es parte de la misión Principal Lo que pasa es que Sí, es parte De la misión Principal Da igual, ¿no? ¿Cómo hago Para poder? ¿Pero cómo hago Para pasar entonces? Pues Está como bloqueado Ok, me dice que Ok, bloqueé el camino ¿Pero cómo podríamos pasar? Ok Ya entendí No es por ahí O sea Es uno de los sitios Donde tenemos que ir Pero no es exactamente Cuando vea los árboles Sagrado Esto también está bloqueado Obviamente No Aún no podremos pasar Así que De frente Y march Tendremos que ir Por esta parte Porque el agua Está como Sucia Está contaminada Hola Chiquitos Algo que me puedan dar O deslumbrar Parece ser que llamé La atención de esto Paz La atención ¿Quién me dice que no te viste a nuestra ciudad buscando los criaturas de bosque? Hola, espíritu. Yo busco pasión a la Shrine de la Sagrada. Nuestra ciudad está conectada a la energía de la Shrine. Pero esa fuerza se desvaneó hace mucho tiempo. Tratados espíritus se desvuelan aquí, estancados en las tragedias de nuestro pasado. ¡Qué lindo! Siempre ha creado masques de bosque para honrar a los que se han pasado. Enseñados aquí, las masques se desvanecían lentamente a la luz, ayudando a la viaje de la espiritual a la próxima vida. Mi padre era un guiado de espíritu. Nuestras tradiciones son diferentes, pero él ayudó a muchos espíritus a pasar de esta vida a la próxima. Así que sabes lo que sucede a espíritus que no pueden seguir. Se corrompe. ¡Ay, se murió el Taro ese! Máscara de Taro, vale, perfecto. ¿Me da alguna función, algo? Pulsate para llevar máscara de espíritu. Mira a través de la máscara para encontrar tu camino, abrir barreras de espíritu y revelar objetos importantes en el entorno. Las máscaras de espíritu son útiles para encontrar rot ocultos en el mundo. Eh, ¿me vas a decir algo más? Vale, me acabas de decir eso. Penny y Saya ya conocen el camino. Ok. Aparentemente, podemos ver cosas... Cuando nos ponemos la máscara, detectamos ciertas cositas. No sé qué es eso. Me está marcando en azul. ¿Tendré alguna interacción? ¡Guau! ¡Qué genial! Lo único que te lo pone un poquito complicado porque tienes que ir detectando las cosas. No sé si está máscara aquí. Si habrá algún dato, alguna información. Esto no podría abrirlo aún, me imagino. Por aquí aún no, creo. Cuando llegue a esas luces, ¿así? No, te está indicando hacia dónde tenemos que ir. Eso es simplemente eso. Para allá no podemos ir. No, está cerrado. Está bloqueado. ¡Guau! ¡Qué genial! Él aparece de repente. ¡Ay! ¡Cómo se emocionan cuando lo ven! A ver qué diferencia se ve en el mapa este cuando te pones la máscara esta. Vale. Sí, nos está indicando que tenemos que ir por ahí. ¡Qué triste! El hecho de lo del hermano. Ellos no lo saben. Espero que lo entiendan. ¡Ey! ¿Es esa máscara de Tarlo? ¿La Zaju te dio? Tal vez puedas usarla para abrir esta barriera. Qué triste, tío. Es un poco triste. Lo siento, de verdad. ¿Viste eso? ¿Hay alguna interacción? Aquí sí. Lo bueno es que además la máscara te va a indicar hacia dónde tienes que ir. Cositas ocultas. Estos son los bichos de estos. Me imagino que aún no podremos combatir porque creo que está cerrado. Está como bloqueado. Aquí hay algo. No sé qué es, pero... ¿Lo estimula o algo? Tiene como energía... Aquí hay algo, aquí hay algo. Ok. Yo creo que ellos liberan eso y me dan la energía. Vale, perfecto. Es más decoración que cualquier otra cosa. No sé si esto me recargará. Desde aquí tengo algún ángulo o algo, ¿no? Claro, hay que apreciar... Que este juego también es muy visual. Muy audiovisual. Los paisajes, toda la cuestión. No sé si por aquí podría pasar. No. No me deja, no me deja. Vale, nos está guiando hacia dónde tenemos que ir, pero... Yo estoy de mamón que... Que quiero explorar. Para allá no es. Ya nos dijo que era por aquí. Me imagino que habrá que combatir. ¿Qué pasa? Seguimos aquí, pero no podemos pasar. Hay más de ese maldito que se viaja en el camino. ¿Puedes salir de eso para que podamos pasar? Ok. Tenemos que ir es... Para allá. Destruir eso y después pasamos... ¡Oh! Esto me llama la atención... Pero por montón. No sé qué será. ¿Lo levanta? Ok. Creo que tenemos que ponerlo... Eh... ¿Era para acá? ¿Cómo era para ponerlo? No, no quiero atacar. Quiero ponerlo. Es que se me olvidan los botones. Eh... Estornar, soltar objetos. Ponerse de pie. ¿Veis? No, no, no. Ya ni me acuerdo. Creo que es que aún no podemos hacer interacción. Y por eso no nos deja. Aquí se va a venir combate. Júrelo. Lo sabía. Ven acá. Los robots pueden purificar flores especiales para restablecer la salud. Para enviar tu robot a ella. Pulsa R. Si no está en combate, la salud de Gana se restableció. Ok. Le rompí el escudo con el combate. Ven acá. Hijo de tu madre. No te vas a escapar. El golpe este especial le rompe el escudo. Me gusta. Y está más fuerte la chavala. Perfecto. ¿Cuál otro hay que romper? Ven acá, chavalito. No libera a todos aún. Hay unos que faltan. Este. Son tres, creo. No puedo pasar mucho de ahí porque... Creo que la planta esta me hace daño. Cuando ando muy pegado de aquí, de esta zona. Acá, hijo de tu madre. Lo bueno es que nos están dando puntitos. No está nada mal. Si es para lo que quiero. Faltaría uno. Y que la termine de reventar. ¡Qué lindura! ¿Y esto qué? ¿Qué? La lágrima busca y restablece temporalmente el horror de su forma original. Yo va. Uso el ratón, ¿ok? En forma de re atacar al enemigo, destruir barrera y purificar la potrefacción. Pero tiene un recorrido. ¡Es tan mono! ¿Sabe algunos trucos, Kena? Ok, creo que es para poder abrir allá. Y tienen un golpear, pero... Y se restablecen. ¿Vale? ¿Pero alguna información o algo? Me llama la atención eso, porque seguro en algún momento lo vamos a utilizar. Digo yo. Ok, cristalitos. No sé si era para romper aquello. Tiene pinta como que sí, como que no. ¿Por qué de qué? Estoy tratando de acercarme. Se usa con el ratón. A ver si por allá hace alguna función. Sí, lo que les dije, creo. Sí pudo romper algunos. Y está genial. A ver, ¿ustedes me dicen algo? Ok. Nada pinta que tengo que ir a romper aquello, pero... Aún quedamos con aquella interacción. Creo que si lo jalo desde aquí... Ven acá. Así que para controlar es con el ratón, tío. No es nada cómodo, nada fácil. Nice. Perfecto, perfecto. Pero bueno, mi gente, lo voy a dejar hasta aquí. El episodio de hoy fue conseguir la máscara e entender lo que le pasó al hermano de estos chavalitos. Algo triste, un poquito triste, pero bueno. Ya sabemos, tenemos nuevos personajitos. Tienen un sombrero de envase, de hojas. Y uno es dorado. Ni puta idea, pero bueno. Está muy entretenido, está genial. Espero que les haya gustado, que sean divertidos junto conmigo. Lo que es lo más importante de todo esto. Y nos vemos en otro episodio. Hasta luego. Bye, bye.